Quedará para sembrar papa, cebolla y cilantro Porque piedras ni de canto allí nos van a dejar Y no hay la retribución por la explotación de piedras Aunque manda pa' Inglaterra y otras se van pa' Concon Ahora sí se va a acabar nuestra bella isla de Toas No tiene piedra en su proa, ya no hay cero que tumbar Y solo nos va a quedar una criolla barbacoa Ahora sí se va a acabar nuestra bella isla de Toas No tiene piedra en su proa, ya no hay cero que tumbar Y solo nos va a quedar una criolla barbacoa Con gran desesperación y hasta en forma despiadada Le caen a dentelladas empresas de la región Le han sacado tanto real a esos cerros ya aplanados Pero nadie nos ha dado obras de interés social Ahora sí se va a acabar nuestra bella isla de Toas No tiene piedra en su proa, ya no hay cero que tumbar Y solo nos va a quedar una criolla barbacoa Ahora sí se va a acabar nuestra bella isla de Toas No tiene piedra en su proa, ya no hay cero que tumbar Y solo nos va a quedar una criolla barbacoa Agua para sus habitantes y es un clamor general No se la pueden negar la sed es desesperante Siento factor esencial y fuente para el turismo Pena me da el centralismo que no nos quiere ayudar Ahora sí se va a acabar nuestra bella isla de Toas No tiene piedra en su proa, ya no hay cero que tumbar Y solo nos va a quedar una criolla barbacoa Ahora sí se va a acabar nuestra bella isla de Toas No tiene piedra en su proa, ya no hay cero que tumbar Y solo nos va a quedar una criolla barbacoa No tiene piedra en su proa, ya no hay cero que tumbar